¡Jugamos a las canicas y a las construcciones! ¡Jugar con mi mami a los coches! ¡Jugar conmigo! Ya, me te diferenacia, lo que me dejo la hermana y lo que mi mamá también es mi familia. ¡Aser mal realidad! ¡A tarde a comer a los caballos que hay en la tarde sobre la pañera! Pues me hace roquilla La mami se ponía una cara y yo me reía y la mami también ¿De qué color tiene el pelo la mamá, Emma? Es que tienes metas amarillas ¡Ah, muy bien! ¡Muy madre! ¡Estamos de buena! ¡La mejor de las mamás! Mi madre es tan dulce y buena Y es que yo tengo la mejor de las mamás